Es el incorrecto Según yo si lo tengo bien Este, la verdad Hoy me puse a procrastinar un poquito Por eso fue que me distraje Y no había empezado el stream El día de hoy vamos a estar jugando un rato al Mario Sunshine Quiero ver si me escucho bien Quiero ver si me escucho bien Si, me escucho perfecto Ok Este, pues vamos a seguir un ratito con el Mario Sunshine Este Este, la vez pasada Vencimos una oruga gigante Y esta vez No tengo idea hacia donde tengo que ir O sea de que no, ahora si No tengo exactamente idea de que es lo que sigue En este juego Así que voy a entrar a la primera parte Que encuentre Este Y de ahí Igual podría ser eso también No, eso no sería más Mala como Juana la Cubana Creo que va a ser al otro lado Ok, entonces Pues entremos a este mundo Monte Blanco Las monedas rojas de la Villa Molina No Ok, hagamos una tercera Un tercer sol No sé para qué Según yo ya tengo desbloqueado Los siguientes lados que tengo que ir Pero no me acuerdo Donde es Ok Andigoma bebé ¿Cómo estás? Mi vida pisciosa ¿Cómo está la bebé? Ok, entonces Aquí hay que conseguir las Monedas rojas Llega Llega Espero no te hayas sentido obligado a hacer stream No, nunca O sea, de hecho Hasta eso voy Bien de tiempo O sea Feliz de que te veo Awww O sea, sí voy súper bien de tiempo En cuanto a los streams Fuck Este Porque en sí Ya tengo Ya tengo los streams subidos De De todo lo que resta De esta semana Entonces realmente Lo único que me falta subir Es el del O sea, ya a partir de aquí Lo que se suba Este es el del domingo Y de ahí Todos los siguientes Son de las De la siguiente semana Entonces Ya solamente estaría adelantando A ver Vamos a ver Donde más vemos Monedas rojas Hay una por allá Ando como que muy agripado Como que es temporada Ok, llevamos Cuatro Intigo que por acá No voy a poder subir Sino que tengo que subir Por aquel lado Y para llegar Para aquel lado Si llego No Joder Ok Ok, al revés Ok Si puedo subir al techo Perfecto Al techo De paja Ahí Entonces Ahora Nos vamos para acá Y aquí Llegamos a la siguiente Amo esta serie Bien Bien, 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 bien Ay, me encanta que te ames What the fuck O sea, no me importa si me baja vida Pero Ok, faltan dos Vamos a estar más avispados Alguno ve monedas Me siento como programa de dólares Pero ahora Chicos ¿Pueden ver las monedas rojas? ¿Dónde? Oh fuck A ver Tenemos que conseguir monedas rojas Tenemos que conseguir A la verga Primero Necesito llenar esto de agua Eh, no No, no se nos lo pide el juego Ok, no, no se puede O sea, simplemente no se puede No, no es cuestión de velocidad Ok Ok Entonces Vamos a buscar Porque ya sé dónde está la otra moneda roja Pero Oh Continuar Queremos Quiero hacer O sea, estas son visiones Como que viejitas realmente O sea Ahora, no viejitas Pero son de niveles antiguos Pero las estamos haciendo Por la simple y sencilla razón De que No tenemos idea exactamente De dónde ir Y normalmente cuando conseguimos más soles Se nos desbloquean más cosas Entonces Pues es una forma de conseguir más Avanzar en la historia Y pues Por contadas excepciones Yo no soy mucho de Quererme pasar juegos al 100% Simplemente porque no le veo tanto el sentido Ya hay veces que simplemente una serie Ya hay veces que simplemente una serie ya Este es el programa de una misa Seriosa Aún no la puedes usar Este 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 Ok, bien Los que vamos Ahí está Ahora Ya vi las otras dos Ok Vuela Aquí no hay pierde Nos falta una más Oh fuck Ok ¿Dónde está la última moneda? Las células no cuentan Eh, sí Pero cuentan para otra cosa No quiero No veo ni madres Ahí está Ok Ok Vamos a dejar acá Porque ya tenemos bastantes monedas azules Pero O sea Abramos la página Es que es acá No Joder Solo por eso mataré cosas inocentes Es Ok Ok, ya vi que tengo que hacer Te estás quedando sin agua Ya sé Sin agua de u En el uo Me pregunto si habrá una forma más fácil O sea O sea Porque puede ser que Ahí está Ok Ok Perfecto De espaldas Ahora Soy una verga Soy una verga Soy una verga Ratatatatatata Donde está el pinche Sol de mierda Papapapapapapapapapapá Y también la tienen Casi todos los balones tenemos verga Ok, eso está acá Pero sigamos, sigamos Bien Consiguimos otro sol Bien Brillante Ah, sí, acuerda de continuar Sea delfino What the fuck Ok Creo que queda algo claro Dónde tengo que ir Ciego, 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 ciego Bien, llegué Hola, perra, es un zapote Mario Tu versión negra me está atacando Mira mi lenguota, papá Con esa le voy a chupar todo el coño Y ese es su squirt Oh, no Y se marchó Aquella es la isla, mamá mía Seguro que ya se encuentra La guardia secreta Hola, perra Y ese Mario que es Parque, mamá mía La aparición de Mecha Bowser Ok Ok Ok, ok, ok Hey, este era un parque de diversión Es cool Hola La entrada del parque mamá mía Está al final del camino No tiene pérdida Tampoco encontrada Ya soy perdida Dime ni del parque mamá mía Ah, gracias Es la mamá mía y tú me la mamarías Como tu mamá brilla Au, puta tortuga Ah, no No, ya no Ahora estamos en una batalla contra un jefe Siempre pensé que me iba a enfrentar a un negro Pero nunca pensé que encontré a un ninja De veras Hola, vergas, Jesucristo Hola Ha escapado el malhechar ¿Qué putas es eso? Mamá Bones Oh, fuck Ah, ah, no veo Asombroso Qué espectáculo Es una nueva atracción Aparte, te quemo las peseas Qué talento No sé quién te contrató Pero mereces un aumento Toma Gracias Aceptaré este dinero de mala gana Me encanta como tú interpretas al bueno Y él al malo malísimo Sí, por supuesto Actuación Como director del parque No puedo dejar de pasar esta ¿Jajar de pasar esta? ¿Qué te parece si te doy un vehículo digno de un héroe como tú? Aparte me he regalado un carro ¡Este es el mejor trabajo del mundo! ¡A la mierda, princesa piche! ¡Me anuncio! ¿Mario, me ha sido más a salvar? ¡No! La función sería lo más impresionante Sígueme ¡Oh! Se acerca un bill Ok, entonces me lo voy a pasar en una Ok Ok Ok, yo no puedo seguir disparando Oh, se antoja subirse a uno ¿Verdad? Tanta tiempo que no me Que no vamos a un Siempre me han gustado Las montañas rusas Pero siempre he disfrutado más De las rusas Ah, la madre ¡Ajame, marea! O sea, pues es que me parece Que me parece por detrás Había uno en Monterrey Pero se iba justamente en agosto ¡Au! Ok, ya entendí ¡Ya le gané! ¡Prischeza! ¡Mario! ¡Negro! ¡Oh! ¡Ay, me ha puesto su baraja en frente! ¡Oh! ¡Tú quién verga eres! ¡Tú quién verga eres! ¿No me reconoces? ¡Mamá! ¡Deja a mi mamá en paz, hombre malo! ¡No dejaré que te lleves a mamá contigo! ¡Mamá! ¡Mamá Pich! ¡Yo soy tu madre! ¡Pensé que me había robado las tropas de Palofio! ¡Sí, papá me lo ha contado! ¡Que dijo que mi mamá le había secuestrado por un hombre gordo llamado Mario! ¡Sí que eres la hija de Bowser! ¡Y he venido a rescatarla! ¿Entonces las pintadas? ¿Las has hecho tú? ¡Este es mi pincel mágico! ¡Cuando pito con él, mis deseos se hacen realidad! ¡Me lo dio un viejo muy raro con una bata blanca! ¡Un viejo muy raro con una bata blanca! ¡Oh no! ¡Ese puto trabaja para los dos! Papá me lo contó todo Dijo Mario es un tramposo ¡Siempre juega sucio! ¡Hijo! Tienes que ser más listo que Mario Así que intentó que la metieran en prisión Pero lo soltaron Al parecer pedofilia no es un cargo suficiente aquí Ahora vení otra vez ¡Eres un pesado! ¡Deja de seguirnos! ¡Adiós, Mario! ¡Voy a hacerme cargo de mi hijo! ¡No, no! ¡Otra vez! ¡Ese chamaco vengativo! Parece que se dirigen a la montaña a fuego ¡Ey! ¡Bieeeeen! Continuar Hey, pero yo quería estar más en la isla Yo quiero estar más tiempo en la isla La verdad no me ha tiempo de platicar ni con nadie De subirme a ninguno de los juegos Así que vamos a la isla ¡A la verga! Parque, mamma mía, el secreto del cañón de la playa Ok Hola Por la gran cara cola, diles que dejen de armar un follón No me gustan las orgías públicas Hola No mames esto parece al caerá Ese animal salió de la nada y me echó fuera de mi cañón Y ahora hay balas volando por todas partes Tienes que hacer algo Parece Estados Unidos ¡A la verga! Ha! Tendrá que ver con este Oh, 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 sí, riego, me vi plantita Ese creo que ya entendí que quieren que haga Ah, vaca Oye Es que me gustaría saber cómo agarrarlas Ah, vaca Ah Y es que se supone que yo una vez estoy acá Técnicamente ya puedo agarrarlas Hey, ¿por qué es del otro lado? Técnicamente ya puedo agarrar A ver, 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 pausa. Tengo un momento. Es X, Z, C, B. Puede ser cualquiera de estas, C, B. C, B, B. O Q, 1 o 4. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Qué puto susto! Es que trato de entender cómo tengo que agarrar las bombas. Es quebré un pelo! Oka, S, C, B, También elوقabe. Oka, C, B, Que cabra deρο. Es quebré o peor por 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 derecho a ajustar su resto, Si es un súper importante, hospitalizado total de laите. Allez, a ver, a ver, vastego, Cersei clip. Solo. Ok, B no es Es que no me acuerdo Cómo es que agarraba cosas Mmm Y no me da tiempo de probar las cosas Ese es el problema O sea entiendo que es lo que tengo que hacer El problema es que no se como hacerlo A la madre ¿Será que simplemente estoy agarrando lo mal? Ok ya aprende a agarrarlo Que eso es bueno Ahí está, un golpe Ok ya entendí, ya entendí que es lo que tengo que hacer O sea no se como hice eso sin querer pero bueno Oh fuck Bien ahí está Por fin Que puta hueva de nivel wey Ey Espérate ¿Espera qué? O sea Este no era el nivel Oh oh No Fuck Fuck Ok Que puto complicado eh Esto va a ser difícil Oh Ok Ey una vida extra Cool Tú puedes Tú puedes Trataré Ok Esto me gusta Ok Ya entendí Aquí es más Aquí es más controlar la cámara Que otra cosa Ah Mi cabeza Mi cabeza Vamos a hacerlo así Ok 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 What the fuck Que puto complicado Salta Salta No te pases De verga Ok Ocupa ese cerebro Una disculpa Una disculpa No Joder Gracias Ya no quiero Es obligatorio ir para acá No Ok O sea No hay problema Yo los mato a todos ellos Pero O sea De que probablemente Si hay algo importante En la cima Eso creo que voy a tener que ir Si o si De todos modos Ok Ok Llegué Entendí Entendí ¡Ahhh! ¡No! O sea Ni siquiera tengo problema Con esa parte No Banda Voy a hacerlo Yo tengo una regla De tres Entonces Lo voy a hacer Esto Tres veces Ah Ok Se la Este viene Espanta Amiga Matatita ¡Nope! 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 Ok A la tercera Voy a poner A la tercera Un save state Acá arriba Para no tener que volver A subir esto Porque Estar allá No me cuesta Tanto trabajo Esto es lo que es Estresante Esto 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 No 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 Me estresa esta chingadera del puto de Mario Bros Se palla la verga un poquito el puto de Mario Ok, aquí es seguro Seguro, seguro te van a asaltar ¡Ah! ¡Fuck! Es que esta parte es estresante Porque al no tener el control total de la cámara Tienes que hacerlo relativamente a ciegas Y no tienes tanto control sobre el mismo con teclas A como si fuera con una palanca como estaba destinado en este juego ¿Saben qué? Llegando arriba voy a hacer un save state La verdad está muy complicado hacer esto una y otra vez Eso o buscaremos los respectivos soles que necesitemos en otras misiones Ok Ok ¿Quieres que esto sea un plataformero 2D? Ahí está Ok Archivo Emulación Guardar estado Listo Me niego a tener que volver a hacerlo Archivo Emulación Cargar estado Si Ni de pedo Ni de pedo Ok Vamos a volver a guardar No quiero volver a pasar por esta puta madre otra vez Adiós 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 Es como hacer trampa Eh Se podría decir Se podría decir Se podría decir ¿Sabes qué? A la mierda con la vida No 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 No, mierda ¡Suscríbete al canal! que complicado quise jugarla listo quise jugarla listo quise jugarla listo y saltar desde antes ok ahí está ahhh 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 que era lo que decía el el hijo de bowser de que fuera un tramposo se puede pasar las trampas por los huevos jajaja piu pero te peina cuñao este pues si te digo que tengo que volver a la isla porque no me pareció absolutamente nada otra misión parque mamma mia las monedas rojas en los barcos nooo no quiero mas monedas rojas ok pero me sirve para recorrer el parque que era lo que ella quería hacer o no o no o no o no lo estaba me asesable pero te pude que no que me pareció Eguiño, ¿quieres droga? Creo que tú necesitas Mis gafas de sol especiales Pueden ver los calzones de las mujeres Quizás no estés listo después de todo Tal vez seré el sombosensual ¿Quieres decir homosexual? Sé lo que dije Debes pasar más tiempo en la Isla del Pino El sol no te molesta Vuelve cuando creas clasitas Hasta luego ¡Cerdo! ¡Hala, verga! Regresame la vida que me quitaste ¡Eis! Eh... Los demás son Yoshis Somos Yoshis, de verdad Estamos en sufrimiento eterno Mario, sálvanos ¡Oh, no! ¡Monstruos! ¡Hola! ¡Lalara, larita! ¡Fuck! ¡Ay, una voz demasiado dura! Soy Pepita Lunarcita ¡Jeje! El almeja busa Lo más divertido de todo el parque Así es como llamo a mi cabajina ¡Tú, tú, 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 tú subir a eso, ahí vamos, papá nos vamos a montarnos en esta la que da miedo al chile me da culo, ¿por qué no te vas tú solito, nene? no te pasará nada ¿no piste que hará que ir sacando fotos? sí, eso es ¡COLO! si el nero te lo pone a trabajar aquí cada tres van a hacer los barcos dar una vuelta completa, ten cuidado uno vamos a esperar que sean los tres ah, olvidé que tenía esta madre o sea, lo chido es que no tengo que hacerlo de calor ahora, la pregunta es ¿dónde están las demás? las demás monedas aquí es nada más como para pisar y volver a seguir este al chile, al chile, al chile de que esta misión no me está gustando nada igual y hacemos mejor otra misión, ¿no? y luego y luego y luego O sea me gustaría que fuera como que Vamos a Abandonar esta Y considerando que me va a pedir hacer Otra en otro lado Creo que lo que yo puedo hacer Es intentar hacer las misiones en otro lado Ay mi barriga Mi pene Creo que en esta no he hecho tantas misiones Entonces hagamos las misiones que nos faltan en otros niveles La aparición del pájaro de arena Ok Entonces creo que si O sea yo intuyo que me pides cierta cantidad de soles Para poder avanzar en cierta parte de la historia Wey ya nació Y se fue a la verga Que onda carnal Adivina el pájaro Roto el cascarón Pero no te molesten buscarlo Se ha ido volando Hicha marejota Que nada más es como que salió Y fue volando La chingada Vamos por acá Ok Vamos por acá Entonces Espera no Yo quiero hablar contigo Yo quiero hablar contigo carnal Hijo de tu madre Hijo de nuestro día libre Y hemos venido a la playa a jugar Mi hijo de Lira Está aquí Yo lo lanzaré hacia arriba Y una vez y otra Pero no baja Ve y mira Toma ya Hola Cuando lloraba mi niña Era muy traviesa Pero no puedo con estos críos Que no paran un segundo ¿Qué me hizo Dios? Quiero deslizarme por esta pendiente Hasta aquella plataforma Desde ahí podría impulsarme Hasta el agujero ¿Qué agujero? Pero que buenos magumbos Tiene la señora Señora que buenas tetas Ese niño solo piensa en tetas Salta de atrás Ese agujero Bueno Bueno Es algo arriesgado Ya es más imposible ¿Eh? Tú sí puedes Verga Pues así no era Se ha roto Y eres el legendario Pájaro de arena Rompio la torre Y se lo hagan Así sin avisar Lanzame ¿no? Para arriba güey Fá ¿Será que? ¿Ok? A huevo El pájaro de arena nunca estuvo abajo, estuvo arriba Espera, ¿tengo que matar al pájaro de arena? O sea Creo que si me caigo una vez ya fue, ¿no? ¿Vale? 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 Vuela la cima de la torre, no te caigas Ok, tendré que ir haciendo una por una Ok, me gustan las monedas rojas si son así Oye, ¿pues dónde putas está el pinche pájaro? O sea, es que no voy a llegar Creo que ya fue Ok, vamos a ver A ver un límite de que tan grande puede ser una nube Ah, me morí Ok, no pasa nada Ni pedo lo pago, continúa Si, me va a volver a hacer lo mismo otra vez, ni pedo Si, pues tengo que reiniciar básicamente el nivel Ok Entonces vayamos otra vez a ese nivel, porque ese nivel me llamó la atención Ahí está Y es que, pues ahora, pues tengo que de a huevo salir para acá Ok, vámonos Pansazo Que ya sabemos que hacer Entonces realmente nada más tenemos que ir hacia donde está el pájaro de arena Que ya sabemos que es por acá Dejar que este güey me lanza la chingada No, se buggeó Otra vez ¿Por qué me aplastas la cabeza? Me pregunto, o sea, cuántas específicamente estrellas es lo que O sea, bueno, solo eso es lo que me pide para poder avanzar de niveles Listo Ahora Volvemos a hacer trampa Por cualquier cosa Entonces vamos a realizarlo por acá ¡No mames! Todo esto es a base de prueba y error No, salto chiquito Uy No Ok, vamos bien Ah, ah, ah No, Mario Ok No, 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 que me faltaban dos No, 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 no ¡Dope! ¿Y dónde está la última? O sea, porque en su cuerpo nada más conté siete A ver, aguanta Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Entonces hay que mantenerse dentro del pájaro para llegar hasta la cima ¡What the! ¡What the! ¡What the fuck! Una, dos, tres, cuatro, o sea, cinco acá, seis, siete ¡Sí son siete, güey! No, Mario, ¿por qué saltas así? O sea, es que cuando se hace de cierta forma el salto como de reversa Mario hace, en vez de dar un salto pequeño ¡Sí! 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 Ok. Es que esta mierda es imposible. Es que esta mierda es imposible, güey. ¡Ja, ja, ja! No entiendo. Ok. Regla 3, últimos 3 intentos. Si no, vamos a usar otra cosa. Le estoy agarrando un odio a los niveles de monedas... ¡No! Una. Esa cuenta. Sí. Sí, esa cuenta. Dos. Es que ahora veo que tengo que hacer... O sea, lo tengo que hacer en cierto tiempo. ¡No! Ok. Esa sí no cuenta. Esa sí no cuenta. Esa sí no cuenta. Lo tengo que hacer en cierto tiempo, porque si no... Esa sí no cuenta. Ok. Ok. O sea, intuyo que ahí es ponerse en el cuello y pararte en el lado del cuello, ¿no? Que puto complicado. O sea, hay que conseguir... Ya. Ok. Acabo de entender el cómo funciona esto. Entonces, por eso no... O sea, me voy a esperar tantito. ¡No! 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 Bendito es el Seip State, wey. Bendito es el Seip State. Bendito es el Seip State. No a nada, porque apenas acabo de descubrir cómo funciona esta cosa. ¡No! ¡No! ¡Putas nubes! ¡Ahí está! Vamos a guardar estando aquí. ¡Ah! 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 ¡Pájaro de mierda! ¡Ah! 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 ¡Joder! ¡Poder! ¡Joder! ¡Joder, qué puto estrés! ¡Sí, guárdate! ¡Joder! ¿Cuántas horas llevo en total? ¡13! ¿Cuántas necesito para ir a la siguiente isla? Que la verdad, yo creo que la voy a dejar por acá, chicos. Hola. Parece que hay por qué atraseras en esa isla. Se han llevado a la princesa. ¡Pero ya fui con ella! ¡Es terrible! ¡No me lo puedo creer! ¡Alguien hace acuestar a la princesa Peach! Creo que el juego de a huevo quiere que haga la misión de los barcos. Haré mi investigación. ¿Qué onda? ¿Cómo que quieres ir hasta esa isla? ¡Pues muy bien! ¡Salta aquí dentro y tápate bien los oídos, carnal! O sea, cuando tengo cierta cantidad de monedas es como que ya me da el permiso de hacer ciertas cosas. Entonces, yo creo que voy a guardar en el siguiente y ya lo voy a dejar ahí. Ando un poquito cansado. Y mañana toca levantarse temprano. ¿Que voy a dormir en la mañana? ¡Claro! Pero... Aún así. Vamos a hacerle un intento más a esto. Es que es muy fácil picarte en este juego, la verdad, eh. Es que es muy fácil picarte en este juego, te voy a levantar una vez. Pero vamos a hacerle una vez. Vamos a hacerle un intento más grueso y las nuevas. Que sonido. En todo lo que quiero decir. ¡Vamos a hacerle! Ok. Ok, not bad. Al menos ya esta vez tengo dos. Ok. La otra está hasta el otro lado. La otra está hasta el otro lado. Y después que den la vuelta completa. Ok. 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 Pero ya tengo tres. Ok. Ok. Es que estoy mejorando en cada ocasión. Entonces. Eso quieras que no te inspira. Ok. Ok. Este es el cortito ¡No! 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 Ok, esto está complicado Igual y me espero la que sea la tercera vuelta Porque sé que la tercera vuelta es cuando ya se Dos Y la siguiente es donde ya dan la vuelta completa Este Yo creo que lo voy a dejar por aquí, chicos O tal vez no ¡No! Ok Mario Araña Mario Araña ¡No! 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 ¡Gracias! Ok, aquí como Ya ahí muere ¡Banda, los quiero un chingo! Ahora sí, ya nos vemos Es que este juego te pica mucho, pero ya Ya, ya lo voy a guardar O sea, de que con este juego te puedes llegar a picar mucho Pero yo lo voy a dejar ya por acá Eh, los quiero un chingo Este, y nos vemos ¡Bye!